En los últimos dos domingos hemos brindado reportes especiales sobre la situación de la pandemia en Chinandega y Masaya, dos de los departamentos más afectados por el COVID-19 después de Managua. Esta noche les presentamos un reportaje desde Matagalpa, el tercer departamento del país en el que existe más pacientes sospechosos del nuevo coronavirus, según el Observatorio Ciudadanos. Juan Carlos Bou estuvo en Matagalpa, conversó con médicos y ciudadanos de este departamento y nos cuenta la historia. En Matagalpa se vive la pandemia de la COVID-19 en medio de una galopante desconfianza ciudadana hacia las autoridades públicas y un aumento del acoso laboral hacia el personal de salud. Según los informes del Ministerio de Salud, en este departamento del norte del país no existen casos positivos del nuevo coronavirus, pero los médicos y los pobladores hablan de casos sospechosos e incluso de fallecidos por la COVID-19. Tanto el sistema privado como el sistema público están siendo, han llegado pacientes, están demandando atención de casos respiratorios, de sintomatología de COVID-19, en este caso desde la pérdida del olfato, del gusto, hasta dificultad para respirar. Entonces, de hecho, como ya tenemos transmisión comunitaria, hay una curva exponencial de casos. Ya en Matagalpa ya se están aumentando los casos de coronavirus. En su último informe, el Independiente Observatorio Ciudadanos detalla que en Matagalpa existen unos 165 casos sospechosos de COVID-19 y unas 18 muertes vinculadas a la pandemia. Matagalpa es el tercer departamento del país con más casos sospechosos después de Managua con 1,051 casos y Masaya con 246. En total, el observatorio reporta unos 2,323 casos sospechosos y unas 404 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus. No es algo que solo se ve en la televisión, no es algo que esté pasando solo en Chinandega, no es algo que esté pasando solo en Managua, solo en Masaya. Ya hay casos aquí en Matagalpa. Entonces ya la gente empieza a ver que el que muere se entierra inmediatamente y esto va despertando a las personas y las personas dicen, está pasando aquí. Entonces creo que en Matagalpa se está viviendo un momento que la gente está despertando porque antes de este momento teníamos todavía gente que andaba en la calle sin mascarilla, teníamos gente en la calle que decía esto es mentira, esto aquí no va a pasar. Y hoy esas mismas personas las veo pasar con mascarillas, esas mismas personas las veo andar con alcohol gel. Entonces hay un cambio. Las autoridades públicas continúan promoviendo las aglomeraciones masivas. Durante la gira por Matagalpa, el equipo de esta semana observó como decenas de jubilados se apiñaban frente a la delegación del Seguro Social para cobrar su pensión mensual. En medio de una calle, solo cubiertos por toldos y sin ninguna medida de prevención, los adultos mayores hicieron filas por horas. Me parece una sonora irresponsabilidad, sinceramente, me parece absolutamente criminal el hecho de exponer a ese montón de gente mayor de 60 años en un solo lugar. Yo creo que nosotros perfectamente tenemos la capacidad como nicaragüenses de que la gente esté distanciada. Hay diferentes formas de poder pagarles. A uno se les paga un día, a otro se les paga otro día. Hay muchas maneras de hacerlas de forma dispersa, pero no es posible que a estas alturas, que ya sabemos que se nos está muriendo gente, nosotros estemos exponiendo a la gente nicaragüense con mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de fallecer. Lo que yo veo es lo que ve todo el mundo, una falta de respeto a la salud y a la vida, porque cada cosa que se hace por promover o que promueve el contagio, o sea, llámese a eso, no usar mascarilla o llamar a conglomeración de personas. Es un crimen, es una ofensa a la vida y a la salud. Y me atrevo a decir que a Dios mismo, porque Dios es vida. La falta de medidas de prevención y la nula información pública sobre el estado de la pandemia en Matagalpa han generado más desconfianza entre los pobladores. Sencillamente no hay confianza en el sistema. El sistema ha mentido tanto, desde el momento que no se informó a la población cómo se debía prevenir esto, qué debíamos hacer, entonces la gente ha tenido temor. Es tan tan así que el mismo hospital está presentando las consultas que antes eran de 150 personas, la gente tiene temor. Ayer, por ejemplo, solo llegaron 8 pacientes a consulta externa. Eso indica que la gente está tomando sus medidas para evitar el contagio, porque sabemos que un hospital es como un foco de contagio. Ahorita las personas que se atienden, por lo menos en el sistema privado, no quieren acudir a las unidades de salud, porque lo consideran como un foco de contagio. Porque al inicio, como no estábamos preparados, no se organizó, no había unidad de coronavirus, entonces todos los pacientes llegaban al mismo lugar. Entonces esa imagen quedó, entonces ahora el paciente trata de no acudir a las unidades de salud a menos que esté realmente muy enfermo. Entonces estos pacientes con sintomatología de COVID se les orienta, se les da seguimiento. El acoso y la persecución contra el personal de salud se desataron durante la rebelión cívica de 2018, pero con la crisis de la pandemia se ha recrudecido. El Observatorio Ciudadano coloca a Matagalpa como el segundo departamento nicaragüense, después de Managua, con más irregularidades en el sistema de salud. Dentro de las unidades de salud hay hostigamiento, hay amenazas de despido y siempre nosotros decimos, ¿qué hace un médico fuera? ¿qué hace un médico para sobrevivir? Esa es nuestra vida, atender pacientes. Y a través de nosotros, los colegas, nos llegamos a hacer información en donde hay un documento del MINSA en donde sí renunciada y sin derecho a liquidación. En estos entornos, tanto de atención primaria como en el segundo nivel de atención, definitivamente que hay mucho miedo, hay mucho miedo, hay mucho que muestren nuestros colegas, los trabajadores de salud en general, ¿verdad? Por las características de quienes están al frente, ¿verdad? De quienes están dirigiendo dentro de esta intervención, ¿verdad? Entonces hay temor, hay miedo, hay miedo a la denuncia, hay miedo a la represalia, hay miedo al despido. Yo sí he recibido amenazas. A mí sí me han dicho, decime nombre, dame caso, quiero ver si es cierto. Y es absurdo, porque un médico jamás te va a dar eso, porque es falta a la ética. Pero si un médico te dice, hay casos, hay casos. Los vi, porque los vio. O sea, no estamos para... ¿Para qué vamos a inventar una epidemia? ¿Para qué vamos a inventar sobre una pandemia mundial? No hay para qué. Pero sí, por lo menos personalmente, sí he recibido amenazas. ¿Les hago caso? No. Para mí es más importante la vida. Igual que yo sé que una gran cantidad de médicos aquí en Matagalpa han optado por decir la verdad y por decir sí a la salud y a la vida pese a todas las amenazas que han recibido. Matagalpa solo cuenta con el Hospital Regional César Amador Molina para atender a una población que supera los 500.000 habitantes. Fuentes médicas de la ciudad indicaron a esta semana que el área COVID fue acondicionada en emergencias, mientras que esta sección fue trasladada a consultas externas. Las fuentes aseguraron que en la recién estrenada área COVID están ingresados unos 30 pacientes con síntomas del nuevo coronavirus. Las fuentes médicas dijeron que la mayoría de los casos atendidos en el hospital han sido pacientes provenientes de los municipios de Darío, Sébaco y Terrabona. Estos tres municipios están a mitad de camino entre Managua y Matagalpa. Terrabona está bien alarmante y nosotros nos preocupamos por Terrabona y tiene lógica en alguna de las cosas por Darío, Terrabona, porque incluso de Darío hubieron los primeros pacientes que vinieron con COVID del municipio, del departamento fueron de Darío. Entonces concluimos que la mayor parte de las personas de Darío y Terrabona hacen todo lo que es sus trámites de comercio en ganadería, hortalizas, granos básicos, en Managua, no lo hacen en Matagalpa. Muy poca gente viene a Matagalpa a hacer sus trámites de relación de comercio. La mayoría va a Managua. Entonces eso nos indica que por ahí puede ser que los brotes se presentaron con mayor fuerza en esos dos municipios. El personal de salud trabaja en condiciones mínimas de protección. Las autoridades del MinSA y del Hospital Regional habían rechazado el uso de equipos de protección. Hace poco se les está permitiendo la mascarilla o equipo de protección. Entonces, si usted tenía como médico, enfermero, personal de la salud dentro del hospital, una situación de, se ponía una máscara inmediatamente, ya lo estaban ridiculizando porque andaba una máscara, y que esa máscara no había sido autorizada por el director del hospital ni del SILAIS. Entonces de ahí usted ve de cómo se vulnera el derecho del personal. Hasta hace una semana comenzó el agente a tener sus mascarillas. Tengo colegas y amigos que están con el COVID-19 y en esto tiene que ver algo que se llama carga viral. El médico recibe a 10, 20, 30 pacientes y si de esos 10, 30, 20 pacientes un 40%, un 30% fue COVID-19, toda esa carga viral la recibió el médico. Entonces el médico tiene más riesgo de hacer el COVID-19 grave que cada paciente que vio. El médico va cargando y va aumentando esa carga viral y la va aumentando y la va aumentando. Entonces eso arriesga más su vida. Quienes están en más riesgo de perder la vida en Nicaragua somos los del sistema de salud. Entonces es importante que se nos proteja. La situación del hospital regional se repite en las demás unidades de salud del departamento de Matagalpa. En algunos casos, en Peora, como en el hospital primario de La Dalia. Ya dieron orientación de poder usar la mascarilla, pero no se le está dando mascarilla a todo el personal. Incluso, verdad, las mascarillas que el personal de salud está utilizando son mascarillas de telas que no son adecuadas para el personal que esté en contacto con las personas o con los pacientes que llegan a las diferentes unidades de salud. Para mí es ofensivo ver diputados con mascarillas de uso hospitalario y ver a colegas míos con mascarillas de tela, que es lo que les están dando. Entonces eso ofende al gremio, ofende a la salud, ofende a la población porque al final si se quedan sin médicos, si se quedan sin enfermeras, ¿quién va a atender? No creo ver a ningún diputado, lo dudo muchísimo, atendiendo en los hospitales o siquiera ayudando a limpiar en los hospitales. Sería lo ideal, pero no lo creo. Oficialmente no hay muertos por COVID-19 en Matagalpa y aún no se ven a plena luz del día en tierros express como en Chinandega, Masaya y Managua. Sin embargo, los pobladores de Matagalpa tienen miedo y han decidido autoprotegerse. Todo el mundo tenemos miedo, sencillamente tomamos las precauciones para así no proteger a nuestra familia también que está en la casa y que tal vez no salen ni nada. Aquí varios han salido infectados también. La gente de aquí, todos nos informamos, aunque nos quieran evitar las cosas, siempre nos damos cuenta de las cosas, de quién están infectados, de quiénes no. Hay gente que no quiere dar a conocer porque creí que otra, que es cosa de política pues, pero al final es una enfermedad que está a nivel mundial y no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces la gente a veces uno le dice que haga las cosas, que se echa el colo o algo así, no le gusta porque dice que eso es de locura también andar con mascarilla porque eso no es ninguna enfermedad y cosas así. Muchísimo miedo. Yo estoy viendo que si esto se propaga un poco más, yo voy a cerrar mi negocio y me voy a ir a mi casa a enterrarme porque vale más mi vida. Eso es lo que está ocurriendo en Matagalpa, donde este fin de semana empezaron a difundirse las imágenes de los entierros express en varios municipios de este departamento. ¡Gracias!